Bueno, entonces vamos a ver temas de colisiones, repasamos un poquito lo que ya hemos visto y avanzamos un poco cómo detectar una colisión entre los objetos. Bien, de momento, aunque está en tres dimensiones, lo he colocado a la vista en dos dimensiones. Vamos a crear aquí un cubo, el cubo lo tenemos colocado, voy a hacer como que sea una plataforma y lo voy a girar un poquito y sobre él voy a añadir una pelota que caiga. Este cubo, voy a llamarlo, a ver, suelo, arriba, izquierda y añado una pelota, espera. Bueno, como se me ha añadido dentro del objeto, pues se ha quedado de aquella manera. Bueno, como vemos, la pelota no cae, el suelo este tampoco. Si recordamos de ayer, para, digamos, que cayera, que tuviera gravedad asociada, le teníamos que añadir un Rigid Body. Y, bueno, más bien un huevo, no una pelota, pero bueno, veis que ya cae. Vamos a suponer, y así repasamos el concepto del prefaz, vamos a suponer que este suelo está perfecto para nosotros y queremos repetir ese suelo en más sitios. Vamos a decir, a ver, lo voy a colocar un poquito más arriba. Bueno, pues supuestamente queremos el mismo tamaño. Vamos a crear una carpeta que se llama aquí los objetos prefab. Y aquí estamos, creamos otra que se llame escenas. Y este suelo lo arrastro y suelto. Fijaros que a recordar que era muy sencillo la creación de los objetos prefab. Aquí ya aparece en azul, ya es un objeto prefab. Es un objeto que sirve así, más o menos, como una plantilla. Y ahora ese objeto prefab lo vuelvo a arrastrar y tengo un segundo objeto ya añadido. Segundo objeto añadido que puedo hacer con él ya lo que quieras, independiente del primero. Es solo arrastrar desde arriba, una vez que está hecho este suelo, hacia la carpeta de assets. Entonces, ahora al darle a ejecutar, volvemos cómo va cayendo. Vamos a ver alguna propiedad interesante que no hemos visto todavía. Por ejemplo, el tema de la gravedad. La gravedad está definida como la vida real, 9.8. ¿Vale? Pero eso se puede cambiar. Si tú vienes aquí a Edit, Project Settings, Physics. Aquí tienes 9.81 la gravedad. Si pones 90 de gravedad, fijaros, cae mucho más rápido, más aplomo, todo lo que es el huevo este. ¿Has visto la diferencia, Clara? Ahora, cae mucho más rápido, mucho más fuerte, porque la gravedad es, pues, 10 veces más. Si pones una gravedad aquí, vamos a poner de 1, pues nada, cae un poquito como una pluma. ¿Veis ahí? Como a cámara lenta, básicamente es la gravedad. Dejamos como estaba. Incluso, a lo mejor queremos una gravedad que aumente, vamos a decir, en horizontal, como una especie de viento. Gravedad le podemos poner aquí 10 en el eje de las X. 10 en el eje de las X implicará que se mueve hacia la derecha, ¿veis? Se lo lleva al viento. ¿Habéis visto allá? Habrá un límite que Unity calcula, el motor de Unity ya lo calcula. Si le pones un 2, se va un poco, pero no lo suficiente, ¿vale? Para que la gravedad, pues, ejerza su fuerza. Vamos a poner 4, por ejemplo. Se va hacia la derecha, pero no puede con todo, vamos a decir. Entonces, la gravedad es más fuerte. La gravedad hacia abajo es más fuerte que la gravedad hacia la derecha. ¿Qué más cosas? Normalmente, por no decir siempre, en un juego, los suelos, los suelos nunca tienen Rigid Body. ¿Vale? Igual que la pelota o el personaje tiene Rigid Body, los suelos, los edificios, las paredes, no tienen Rigid Body. No tienen gravedad, no caen, no... ¿Vale? Pero bueno, vamos a suponer que le queremos dar Rigid Body. Ahora mismo no sé para qué, pero es para ver las propiedades. Imaginaos que a este rectángulo le doy un Rigid Body. Añadimos por aquí un Rigid Body. Evidentemente, ese rectángulo caería. Bueno, pues existe la posibilidad de quitar la gravedad. ¿Vale? Entonces, en este caso ahora... Voy a poner la pelota en otro sitio. Fijaros, no cae este rectángulo. ¿Vale? Le he puesto Rigid Body, pero no cae. Diréis, pero si antes ha caído. Ha caído, claro, pero ha caído por la fuerza que ejerce la bola sobre él. Si yo ahora la bola la dejo caer encima de él, no cae por la gravedad, pero cuando le golpea... ¿De acuerdo? Ahí cuando golpea la bola al recuadro es cuando cae. Se le ejerce una fuerza sobre él y es cuando hay movimiento y se produce la caída. Pero no por la gravedad. ¿Vale? Bueno. Existe la posibilidad también... El recuadro le vuelvo a poner la gravedad... ...de congelar en el Rigid Body la coordenada X, Y, Z... Bueno, todas las coordenadas. Para que no se mueva y que no rote. Aun teniendo gravedad... En este caso, aun teniendo gravedad, ¿ves? No cae. Tampoco la fuerza que ejerce la bola sobre él tiene efecto. Porque estamos congelando las coordenadas X, Y, Z de este cuadrado. Quitamos esto, el Rigid Body de este sitio, de este objeto. Ya digo que, normalmente los suelos, edificios, no tienen Rigid Body. Solo los personajes o cosas que se mueven y que van a tener una colisión con el resto y demás. ¿Qué más propiedades tenemos interesantes por aquí? En este caso, en la bola. Por ejemplo. En la bola, en el Rigid Body, hay una propiedad que es drag. Vamos a ponerle 50. 5. Ahí. Fijaros. Esto, lo que hace, es tener mayor rozamiento con el entorno. Básicamente es el rozamiento. Es posible que llegásemos a un punto en el que no cayese el huevo por el rozamiento que ejerce con el recuadro. Al final, incluso en la caída también, tiene efecto. Entonces, a lo mejor también con esta propiedad podríamos simular el tema de la gravedad, de que vaya más o menos. Pero, realmente es el rozamiento con el entorno que tiene. Venga, vamos a adornarlo un poquito. Nos vamos al Asset Store. Buscamos un suelo. Y una pelota. Bueno, si ponemos vol, va a ver. Descargamos. E importamos. Importamos. Esta bola, como otra cualquiera, vamos, tampoco... No. Vamos a ponerla. Materials. Ahí está. Bueno, vamos a poner otra que muy feo, sí. Bien, fijaros el resultado, pues bueno. A nada que hemos hecho ya queda bastante sencillo, visualmente por lo menos. Y con un esfuerzo mínimo. Vamos a detectar, realmente, es más correcto decir, vamos a detectar cuando se produce una colisión a nivel de código. Normalmente con las colisiones lo que se hace es etiquetar los diferentes objetos. Aquí. En el inspector de propiedades, en este caso de la pelota, vienen varias etiquetas ya preestablecidas. Pues eso, un jugador, la cámara... En fin. Y aquí podemos añadir las etiquetas que queramos. Vamos a añadirle a este la etiqueta de pelota. Entonces, ahora desplegamos, ya tenemos aquí la etiqueta creada, pelota. Y, en este caso, con el suelo, hacemos lo mismo. Añadimos una etiqueta en las propiedades del suelo, que se llame suelo. Y elegimos el suelo a esa etiqueta y el otro suelo también, le ponemos la misma etiqueta. ¿Veis aquí lo interesante hubiera sido, ya que creamos un prefab antes, haber hecho el objeto, haberle añadido la textura, haberle metido la etiqueta, el tamaño y después hacer el prefab. Entonces, solo con arrastrar y soltar, ya tendríamos el objeto. En eso consisten los prefab, en tener modificado a nuestro antojo un objeto y poderlo reproducir tantas veces como queramos. Para detectar las colisiones, ya digo, tenemos... vamos a crear un script. Aquí. Detector colisiones, bueno. El caso es que vamos a implementar un método que se llama un collision enter. En el que dentro, cuando se produce una colisión, se mete por parámetro la colisión entera, vamos a decir. Tiene muchas propiedades esa colisión. Entre otras, una de las más importantes es el GainObject que ha provocado la colisión. No, pero no solo el nombre. Te da todo el objeto. A partir de ahí, tú sacas el nombre. En este caso es lo que nos interesa. Para eso hemos etiquetado el objeto. Pero te da el GainObject completo, que podría sacar toda la información que te dé la gana. Bueno, ahora de momento vamos a hacer un simple debug block. Evidentemente, este script que hemos desarrollado hay que asociárselo a alguien. Arrastro suelto, ya tenemos la pelota con el script. No, no la coge. Arrastro suelto. Ah, sí, está aquí. Detector colisiones, script. Ahí está. Cuando ejecutamos el juego en consola, se tendrá que ver ese mensaje. Vemos cómo muestran los mensajes de colisión. Cuando lo hay. Vale, de este objeto colisión, nosotros hemos dicho que podemos sacar el GainObject que ha provocado la colisión. Y de ahí, con un compare tag, vamos a comparar el texto sabiendo ver si se ha golpeado con el suelo. Por ejemplo, colisión con suelo. Ejecutamos. Sobre la pelota, un último detalle. En el Rigid Body hay otra de las propiedades que es Collision Detection. Que por defecto viene en discreto. No, discreto. Esto que significa que, como de preciso va a ser a la hora de detección de colisiones. ¿Vale? Entonces, bueno, normalmente esta se utiliza, la que viene por defecto. Detecta bien las colisiones. Pero tampoco consume excesivamente tiempo de CPU. Sin embargo, si le ponemos continuous, digamos que la precisión de las colisiones es más fina, mucho más fina. Pero, evidentemente, eso lleva un consumo de CPU más elevado. Y hoy en día, si los juegos que se pretenden hacer muchos son para móviles, pues ya sabéis lo que comentó ayer el compañero. Pero, pues al final, tienes que gestionar un poquito bien el tema de recursos. ¿De acuerdo? Desde el momento, bueno, lo dejamos así. Pero que sepáis que existe la propiedad de que haya una detección de colisiones mucho más fina. Más precisa. Atención. Gracias.